Tiene esos perros que sigan ladrando, eso es señal de que vuelvo a un beguanto. Tiene esos perros que sigan ladrando, eso es señal de que vuelvo a un beguanto. Voy a hacer el cruz. Voy a hacer el cruz. Voy a hacer el cruz. Rafael Cruz. Hay una que se fue por el 3-6-5. La buscó de ese lado. Ahí otra vez se fue de ese lado. Rafael Cruz, Rafael Cruz. ¡Cállelo, cállelo! ¡A la voy! ¡A la voy! Dónde está el caballo. Tengo muchas personas que decidieron estar en los newyos de Connecticut. Tengo una buena cara, en los cámaracos. Compratería. La gente también está haciendo el tomate. Compratería.